¡Maldita! 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 ¡Arquead! ¡Maldita! 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 ¡Arquead! ¡Gracias por ver el video! Y eso a veces no puede ver más, pero el ruido no se ha guiado en nada Y eso a veces no puede ver más, pero el ruido no se ha guiado en nada ¡Con un rock! ¡Quiero escapar! ¡Esa sensación! ¡No pasa! ¡Con un rock! ¡Quiero escapar! ¡Esa sensación! ¡No pasa! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!